Amigos que les parece si me acompañan a hacer unas ricas donas, lo que vamos a ocupar para las donas son dos tazas de harina todo uso, dos tazas, dos tazas de harina todo uso, vamos a ocupar también una cucharada, una cucharada de levadura instantánea, una cucharada de levadura instantánea, voy a ocupar también una cucharada de azúcar, una cucharada de las cucharas medidoras, la pongo junto con la levadura, voy a ocupar lo que es un huevo un huevo, voy a ocupar lo que sería un huevo, lo pongo en la mezcla, voy a ocupar media cucharadita de polvo para hornear, media cucharadita de las cucharas medidoras, media cucharadita de polvo para hornear, como es poquito, voy a usar poquito, ok, voy a ocupar una cucharada y media de margarina y también voy a ocupar lo que sería una cucharada de leche, si no tiene leche en polvo le puede poner leche líquida y ya no le pondría agua. También voy a ocupar lo que sería una taza y media de agua, una taza y media, yo no la voy a ocupar toda, no creo ocuparla toda, pero vamos a ir agregando poco a poco, que vamos a empezar a hacer, vamos a empezar a mezclar nuestros ingredientes, también lleva una pizca de sal, voy a empezar a mezclar muy bien mis ingredientes, hasta obtener una masa trabajable. La dona tiene que ser del mismo día, la dona no le dura, o si le dura pero se endurece un poquito más, de preferencia si usted la quiere para negocio, vaya haciendo lo que va necesitando en el día, lo que usted vende en el día. Ok, como ustedes pueden ver no voy a ocupar más agua, es una miseria de agua lo que voy a ocupar, media taza de agua voy a ocupar nada más, voy a amasar hasta llevar a punto a mi masa, ya aquí, ya no le voy a agregar más agua, solamente voy a amasar, amaso hasta darle el punto a mi masa, y si acaso yo miro que mi masa quedó muy aguada, le puedo agregar lo que es una puñadita de harina, nada más, solo para estabilizarla más, ya de aquí en adelante me voy a ir solo amasando, ok. De agua se llevó, si ustedes pueden mirar, media taza, media taza de agua, nada más. Ok, porque estoy haciendo poquito, porque también le pueden agregar vainilla, estoy haciendo poquito porque las donas son ricas cuando se comen el mismo día, ok, como ustedes pueden ver, ya casi estoy obteniendo el punto de la masa, voy a amasar, amasar hasta tener una masa sumamente suave, amaso durante unos 5 minutos más, y ya les muestro como va quedando, aquí ya no le voy a poner agua, no le voy a poner agua, ok amigos, una vez que ya pasaron 5 minutos cuando te estás amasando, ya obtuve una masa así, suave y trabajable, que voy a pasar a hacer ahora, la voy a tapar con plástico, y durante 30 minutos la voy a dejar en reposo, para luego venir y hacer lo que son las donas, ok, la voy a dejar en reposo, la dejo en reposo durante 30 minutos y continuamos, ok. Ok amigos, continuo con la tonas, voy a agarrar y voy a hacer figuras, le voy a enseñar otra forma de hacer la tonas, porque no tengo el cortador, aunque usted igual puede agarrar un vaso, y hacer pequeños círculos y darle la forma de donas, yo le voy a enseñar una forma que yo aprendí cuando me agarraba a la tarde y no tenía el suficiente tiempo para estar estirando la masa, una forma práctica le voy a enseñar, ok. Y así no desperdiciamos nada de más Me salieron exactamente lo que son 8 donitas, ok. Porque yo no quiero muchas, boleo muy bien, boleo, boleo muy bien, porque aquí viene, lo que yo les quiero enseñar, ya que las tengo boleadas así, la voy a colocar en una lata engrasada y enharinada y la voy a poner durante 10 minutos más a reposar 10 o 5 minutos, no hay ningún problema Digamos que ya pasaron los 10 minutos de que la tejé reposar, entonces que va a venir a hacer a usted en el centro Le va a cortar y con su mano Le va a dar la forma Aquí tenemos una dona Sin tener el molde Otra más Otra más En el centro Tratamos de que todo vaya muy parejo Y en el centro Tenemos una más Y así hasta completar todas las tonas Ok, hago una más Y ya la dejo reposando, ok. Y así hasta terminar todas las tonas Ok, amigos Y así quedaría la dona sin molde, sino hecha con mis manos La dejo reposar durante 35 o 40 minutos O hasta que dupliquen su tamaño Y ya están listas para freír Continúo, las tapo con plástico, las dejo reposar durante 40 minutos A una hora, dependiendo como se crecen Y luego Ok, amigos, pasaron 30 minutos Y en una cacerola voy a poner lo que es aceite Suficiente aceite Y lo voy a poner a calentar Después de 30 minutos las donas ya están así Espero que caliente el aceite Y empezamos a freír dona por dona Ok, espero que caliente el aceite En un fuego medio Y ya empezamos Que el aceite está caliente Voy a pasar a poner dona por dona Si ustedes pueden ver No está hirviendo, hirviendo así bien fuerte Voy a poner de dos donas por dos donas Espero que dore y continúo, ok Es aproximadamente unos 3 minutos por cada lado Esto está muy rápido Esperamos que dore Y ya continuamos Voy dejando que la dona se vaya dorando muy despacio Para que salga muy bien cocida Y muy rica, ok En un trastecito voy a poner lo que es azúcar Y canela Para que ya luego podamos envolver nuestra dona de azúcar Ya están por el primer lado Como ustedes pueden ver es algo muy rápido Y aquí está ya la segunda dona Espero que doren y la saco Y así voy a continuar con cada una de las donas Acabo de sacar las primeras dos Y así quedan La dona, ya voy a preparar el azúcar Con la canela Porque esta cuando es azúcar con canela Se hacen en caliente Cuando les va a hacer un betún esperan que enfríen, ok Así quedaron las donas Muy suavecitas y muy esponjaditas Ya tengo un trastecito con azúcar Y la voy a pasar a espolvorear con azúcar con canela Esto es opcional Si usted quiere las hace con azúcar con canela O solamente con azúcar blanca Igual las puede hacer con algún betún O con chocolate O con chocolate Esta ya es la dona tradicional Termino de llenarlas todas de azúcar y continuamos Ok, amigos Y así quedaron ya lo que serían nuestras donas Unas donas caseras, muy ricas Y listas para comer con un delicioso cafecito Como ustedes pueden ver Quedaron muy suavecitas Y muy ricas Espero, está bien suavecita Espero que les guste la receta Que les sirva Y nos vemos en un próximo video Hasta la próxima Bye Bye